Dejale tu like a este video y suscríbete con la campanita activada o reprobarás tu siguiente examen. El día de hoy voy a probar y voy a jugar Roblox en celular por primera vez. Como todos sabrán, yo juego Roblox en computadora, pero también he subido Roblox de Xbox One de vez en cuando. Pero nunca, de los nuncas, he subido Roblox en celular. Y bueno, el día ha llegado. ¡Ay, señor, el juicio! ¡Nos vamos a morir todos! ¡Cállate, lo chico! Queraditos, aquí arriba a la derecha les va a estar apareciendo una encuesta y quiero que la contesten y me digan ustedes en dónde juegan Roblox. Quiero saber cuántos de ustedes juegan en PC como yo. ¿Cuántos de ustedes juegan en celular, que va a ser lo que vamos a probar el día de hoy? ¿O cuántos son esos pocos locos que tienen una consola y juegan Roblox? Hay que ser sinceros, si es que tienes un Xbox, pues no vas a utilizarlo para jugar Roblox. Vas a utilizarlo para jugar al Fortnite. Por cierto, código Rodney en la tienda del Fortnite. ¡Código Rodney en la tienda del Fortnite! ¡Ah, me rompí las piernas! Bueno, antes de comenzar a ver qué tan bueno o qué tan malo es el Roblox de celular. Porque muchos de ustedes me han dicho que jugar Roblox en celular es un poco feo. Pero bueno, eso ya lo comprobaré en el video del día de hoy. Quiero invitarlos a que si son nuevos en el canal, se suscriban con la campanita activada para no perderse ninguno de mis videos. Vamos a ver si podemos llegar a los 2 millones de suscriptores antes de terminar el 2019. Por favor, suscríbanse todos, queremos llegar a 2 millones de subs. También los quiero invitar a que le dejen su delicioso like a este video porque de esa forma apoyan un montón el canal. ¿Cuántos likes vas a querer que este video tenga, Ramón? Quiero que este video tenga 7 likes y si llega a 7 likes me creo mi propio canal de YouTube. ¡Wow! Eso me convence bastante. Bueno, veamos si este video llega a 7 likes y si Ramón se crea su propio canal de Roblox. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, vamos a ver qué tal está Roblox en celular. Bueno, como podemos ver Roblox en celular está cargando, vamos a ver qué tal está. Nada más entrar a la aplicación de Roblox puedo ver que me saltan unos cuantos juegos. Y también aquí arriba podemos ver mi perfil de Roblox. Y aquí abajo podemos ver a todos mis amigos. Podemos encontrar los juegos que he estado jugando últimamente. Como el simulador de levantamiento de pesas. Muy pronto se viene un video llegando a 50 millones de fuerza. Así que espérenlo. También tenemos mis juegos favoritos. Tenemos los juegos que mis amigos están jugando en este momento. Y bueno, también tenemos juegos recomendados. Pero bueno, vamos a ver qué tal se ve mi perfil en Roblox de celular. Bueno, la verdad es que se ve bastante, bastante bien. Como pueden ver ahí tenemos a mi perfil, mi avatar. Y dice que ya somos más de 625 mil seguidores. Si tú todavía no me sigues, veme a seguir a Roblox. Para poder llegar a un millón de seguidores. Bueno, la verdad es que me gusta mucho cómo está acomodado todo esto. Ahí podemos ver la información sobre mí. También podemos ver la ropa actual que tengo puesta. Y podemos ver a mi avatar que es el chico dorado. Y si deslizo el dedo podemos ver todos los objetos que tengo puestos en este momento. De igual manera aquí tenemos a mis amigos de Roblox. Y aquí hasta abajo tenemos lo que vendría siendo mi grupo de Roblox. Y quiero agradecerles porque en este momento ya somos más de 800 mil miembros en mi grupo. Lo cual es una locura. Si tú todavía no estás en mi grupo lo tienes acá abajo en la descripción para que te unas. Bueno, hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Y es el editor de avatar de Roblox en celular. Así que vamos a ver qué tal está. Y como pueden ver aquí tenemos todos los objetos que utilizo para hacer el chico dorado. Si le picas estas flechas que están aquí. Puedes ver a tu personaje de Roblox de cuerpo completo. Y la verdad eso está genial. Porque así puedes ver qué tal le queda la ropa. Qué tal le quedan los accesorios que le pongas. Y también le puedes tomar una foto de pantalla para mandársela a tus amigos. Y vean qué tan cool está tu personaje de Roblox. Pero bueno, si yo me quiero cambiar de ropa. Lo único que tengo que hacer es picarle aquí. Y por ejemplo me quiero poner un sombrero. Me quiero poner la cabeza de Sans. La verdad es que el editor de avatar de Roblox en celular está bastante chulo. Porque está muy bien distribuido. Por ejemplo aquí tenemos las camisas. Los pantalones. Tenemos los cabellos. Tenemos las cosas que te puedes poner en la cara. Como por ejemplo los anteojos. Me voy a poner estos lentes. Y ya soy Batmoo y Baby. La verdad es que el editor de avatar de Roblox en celular me sorprendió muchísimo. Hasta incluso creo que es mejor que el de computadora. Así que un punto a favor para Roblox de celular. Vamos a ver cuánto cuestan los Robux en celular. Bueno aquí podemos ver los precios de los Robux. Por 19 pesos mexicanos te puedes llevar 88 Robux. Por 99 pesos mexicanos te puedes llevar 440 Robux. Y por 199 pesos te puedes llevar 840 Robux. Bueno la verdad es que los precios no están nada mal. Y díganme ustedes qué opinan de la nueva medallita que es el símbolo de los Robux. Les quiero enseñar algo que para mí es una locura chicos. Si me voy aquí a mis solicitudes de amistad. Podemos ver que tengo más de 1.018.962 solicitudes. Es una locura que tanta gente me haya mandado solicitud para volverse mis amigos en Roblox. Y bueno yo no acepto solicitudes de Roblox. Porque se me hace muy injusto solamente aceptar a 200. Así que esperemos que en un futuro no muy lejano Roblox deje tener amigos ilimitados para poder agregarlos a todos. Mientras tanto si se quieren unir a jugar conmigo de vez en cuando. Lo mejor es que vayan y me sigan a mi perfil. Porque yo de vez en cuando abro mi perfil de Roblox. Para que mis suscriptores que me siguen se puedan unir a jugar conmigo. Pero bueno ya me callo y ahora si vamos a ver lo más importante. Y es que vamos a ver qué tal están los juegos. ¿Qué les parece si jugamos un poco de Mad City? Que es un juego que ya tiene bastante tiempo que no juego. Así que bueno como pueden ver aquí está la información del juego. Y aquí tenemos el botón de play. Y vamos a ver qué tal están. Bueno pues ya nos encontramos adentro de Mad City. Me pide que escoja un bando. Me voy a volver un superhéroe. Y bueno nada más iniciar. Ya estoy todo bugueado. Estoy adentro de una pared. No sé qué está pasando. En serio no puedo creer que mi primera vez jugando Roblox en celular me esté pasando esto. Iniciar personaje. Bueno pues ya está todo bien. Vamos a escoger un superhéroe. Vamos a escoger a mi superhéroe favorito que es Flash. Y ahí lo tenemos. Miren nada más con qué velocidad corro. La verdad es que los controles de Roblox en celular se me hacen un poquito incómodos. Pero bueno vámonos de aquí. Como todos saben Flash puede correr arriba del agua porque va súper rápido. Así que bueno de momento no siento ni trabado ni tampoco siento lento Roblox. De hecho lo siento bastante bien. Creo que están robando aquí lo que vendría siendo la joyería. Así que vamos a impedirlo. A ver a ver a ver es que está un poco complicado de manejar esto. Así que venga vamos a subir por esta cuerda. A ver vamos a subir por esta otra. Con cuidado. Y como les digo el único problema que veo hasta el momento es que los controles son un poco incómodos. Pero bueno creo que de momento nadie estaba robando la joyería. Falsa alarma. Y venga vamos a ver si puedo pasar el parkour de los láseres en celular. Si lo paso es porque soy un crack. A ver con cuidado saltamos por aquí. Bien. Uy 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 me voy a morir me voy a morir. No 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 no. Me morí. No me lo puedo creer. Es que es muy incómodo jugar Roblox en celular. Bueno llegó el momento de probar otro juego. ¿Qué les parece si ahora pruebo el juego más jugado de todo Roblox? Que es Adobe. Y bueno ya nos encontramos aquí adentro de Adobe. La verdad es que si alejo mucho la cámara el personaje se ve un poco pixeleado. Así que venga de momento yo voy a mantener así la cámara a esta distancia. Y venga vamos a ver que tal se ven los gráficos de Adobe en celular. Bueno la verdad es que no están tan mal. Pero creo que podrían mejorar un poco. De hecho vamos a ver si en la configuración puedo cambiar eso. De hecho si puedo cambiar los gráficos. Lo tenía en automático. Pero lo podemos poner en manual al máximo. Y bueno no noto tanto la diferencia. Se supone que debía haber mejorado el juego. Pero no mejoró tanto. Aquí hay una persona que está vendiendo limonadas un dólar. Así que se la voy a comprar. Y obviamente me la voy a tomar. Yo quiero un poco de limonada. Cállatelo seco Ramón. Para ti no hay limonada. Que malo eres conmigo. No es cierto. No es cierto. Toma tu limonada. Bueno como les estaba comentando. Lo único que me incomoda bastante. Son los controles con los que se maneja Roblox en celular. Eso si que no me termina tanto de convencer. Pero bueno de momento no siento ni trabado. Ni lento. Ni nada. Miren aquí hay una chica. Vamos a saludarla. Vamos a decirle hola. Oh y lo mejor de todo es que puedes utilizar emojis que tienes en el celular. Vamos a ponerle un emoji algo raro. Como por ejemplo una calavera. Y venga le damos listo. Y wow eso está muy chulo. Poder mandar emojis en tus mensajes. Eso está bastante cool. Bueno vamos a probar otro juego. El siguiente juego que voy a probar va a ser nada más y nada menos que Jailbreak. Así que vamos a ver que tal corre Jailbreak en celular. Bueno voy a escoger un bando. Me voy a volver un policía. La verdad es que este juego si se siente un poquito trabado. No sé si es porque Jailbreak sea muy grande el mapa. Pero si noto un poquito un poquito trabado el juego. Noto como unos pequeños tironcillos. Y la verdad es que noto que la calidad gráfica no es la mejor. Bueno la verdad es que jugar Jailbreak en celular es un poco incómodo. Ya que tengo que apretar los botones que están arriba de mi cabeza para ejecutar acciones. Como por ejemplo si quiero dar un puñetazo. Tengo que picarle al botón. Y bueno mi dedo atraviesa toda la pantalla y no me deja ver. Y para correr tengo que mantener presionado el botoncito ese de correr. Y para agacharme lo mismo. Ey miren acabo de encontrar un suscriptor. Vamos a saludarlo. Me pregunta si estoy grabando. Si crack si estoy grabando. De hecho vas a aparecer en un video. Venga crack que te parece si nos aventamos un baile. Ey miren si está bailando conmigo el suscriptor. Que buena onda. Bueno doraditos. Voy a terminar el video del día de hoy hasta aquí. Espero que les haya gustado. La verdad es que no es tan malo como dicen. Pero si que hay algunas cosas en las que podría mejorar. Si le tuviera que dar del 1 al 10 al Roblox de celular. Sin duda le daría un 8. Ya que su apartado para editar el avatar me encantó. Bueno te quiero recordar que te puedes suscribir a este canal con la campanita activada. Y también le puedes dejar tu delicioso like. Tengo una meta que es llegar a 2 millones de suscriptores antes de terminar el 2019. Así que venga ayúdame a cumplirla. Me puedes seguir en mis redes sociales que van a estar apareciendo aquí en pantalla. Que son mi Instagram y mi Twitter. Y bueno sin nada más que decir yo me despido. Adiós.